¡Aplausos! ¡Vamos al cabaret! ¡Basta ver radio! ¡Escoba el sillón! ¡Sales un puntapié! ¡La verdad es un cabaret! ¡No hay más! ¡Vamos al cabaret! ¡Bebe champán! ¡Cosa de jazz! ¡Venga el juego! ¡Y que sufre! ¡Cada cual tendrá su mesa pasta! ¡De orinar! ¡Eterno llorón! ¡Que sufre sin saber por qué! ¡Navidad es un cabaret! ¡No hay más! ¡Vamos al cabaret! Yo tuve como amiga un hotel Él sí Con ella compartió un beso en Chelsea No era lo que se dice una santa Alquilaba mandarinas y manzana Alquilaba mandarinas y manzana Murió y la gente abrió en su velatorio Así termina siempre un buen jalcario Y yo la vi como una emperatriz Una hermosísima muerta tan feliz Amba así con gran nitidez Y me mira y me dice otra vez ¿Por qué encerrarse en la habitación? Ven a pasarlo bien Ven a pasarlo bien La vida es un cabaret No hay más Vamos al cabaret Y en cuanto a mí ¡Ja! Y en cuanto a mí No decidí allí en Chelsea Moriré igual que Chelsea El tiempo vuela entre cuna y cajón Esto es el ABC Esto es el ABC La vida es un cabaret No hay más Solo es un cabaret sin más Y yo amo este cabaret ¡Hasta la vida! ¡Bá! ¡É! ¡É! ¡Bá! ¡Bá! ¡É! Muchas gracias